Y amigos continuamos en TopGamer, solo estamos en el bloque de tecnología que llega gracias a nuestros amigos de Claro. Tu sabes que Back to School Mobile, este mes por regreso a clases te duplicamos tu bono inicial. Con Internet Claro, Móvil, Prepago, Recarga y Navega cuando quieras, porque ya sabes que con Claro todo es posible. Y hablando de los amigos de Claro, vamos a pasarles este video con las sorpresas que nos traen Claro. ¿Querías un smartphone todoterreno? Claro te trae el Motorola DeFi Mini a solo 39 soles. ¿Qué esperas para cambiarte a Claro pospago y vivir conectado? ¡Me gané! ¡Me gané con los megas de Claro! Compra un pack prepago de la promoción desde 109 soles y llévate muchos megas gratis para que no dejes de estar conectado. Entérate qué equipos participan en nuestros distribuidores autorizados y centros de atención al cliente. Claro, la red donde todo es posible. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Ideas Music, un lugar, toda la música Más de 5 millones de canciones que puedes bajar al instante A un precio increíble Ideas Music Y ese fue el video de nuestros amigos de Claro Porque ya saben que por regreso a clases Ustedes van a tener la promoción del nuevo internet Evo De 1 mega a solo 29 soles los 3 primeros meses Ya saben que con Claro todo es posible Y bueno, ahora vamos a mostrarles un videito de la empresa Facebook Facebook está proyectándose muchísimo Es una de las empresas más grandes del planeta Dice que 1 de cada 7 personas en el mundo tiene Facebook Que interesante Pero bueno, ahora Facebook está incursionando Arrededor de lo que son las tecnologías de los smartphones Pero el detalle es que Claro no va a ser su smartphone Dijeron que no, no era necesario Pero están entrando con un nuevo producto llamado Facebook Home Así que chequen este video para que sepan exactamente de qué se trata Durante largo tiempo se especuló sobre la llegada de un teléfono Hecho de manera íntegra por Facebook Red social que indudablemente busca expandir su reino Más allá de los campos digitales Pero fabricar un dispositivo de hardware No es el estilo que la compañía sigue Y de hecho, el propio fundador y CEO Mark Zuckerberg Declaró su aversión hacia un producto de esa categoría En julio del año 2012 Hay muchas cosas que puedes hacer en otros sistemas operativos también Que no son realmente fabricar otro teléfono Lo que realmente no tendría mucho sentido para nosotros Así, el personaje actúa hoy en concordancia con sus palabras del pasado A través del lanzamiento de Facebook Home Plataforma filtrada días anteriores Y que busca cambiar el enfoque de los teléfonos móviles Desde las aplicaciones Hacia las personas Para lograrlo El programa se instala e integra en el sistema operativo Android Para cambiar el aspecto de pantalla de inicio A través de un lanzador personalizado llamado CoverFit Es una tecnología que se coloca justo en una capa intermedia Entre una aplicación regular Y un aspecto básico del sistema operativo Ubicándose en un punto medio El lanzamiento de Facebook Home Llegará primero a teléfonos móviles Siendo lanzada en un par de meses para más tabletas Ya que ahí aún queda trabajo por hacer Para conseguir el Home El usuario debe dirigirse a la tienda de aplicaciones Play Store en Android O bien abrir sus aplicaciones de Facebook convencional Desde donde se sugerirá la nueva descarga Cuando esté disponible en una semana más Para algunos aparatos En cuanto al tema de la seguridad Zuckerberg respondió que su compañía No hará nada que no hagan Google o Apple Los fabricantes y proveedores del sistema operativo Por lo que se espera que la información personal recogida Sea mínima y solo para fines funcionales Respecto a temas de publicidad Zuckerberg aclara que en un principio Home No traerá avisos Sin embargo Estos llegarán en el futuro Nada menos que al CoverFit Por lo que podríamos tenerlos en la pantalla principal De nuestro teléfono celular Y amigos Este ha sido el informe De lo que ha sido el Facebook Home Y ahora vamos a pasarles Un video especial Hemos estado pues en la iStore de Apple Así que atentos con el especial Y también no se olviden De nuestros amigos de Claro En Back to School Mobile Este mes por regreso a clases Le duplicamos tu bono inicial Con Internet Claro Móvil prepago Recarga y navega cuando quieras Tú sabes que con Claro Todo es posible Así que vamos a olvidar Hola amigos de Max Gamers Bienvenidos a la inauguración oficial De iPlays Aquí en Miraflores Acompáñennos ¡Gracias! 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 ¿Podrías comentarnos acerca de la inauguración de esta nueva tienda de iPlace aquí en Miraflores, por favor? Sí, bueno, de hecho, mira, es la segunda tienda de iPlace, es la primera tienda, primera PR de Apple, de la marca Apple, que abre con puerta a la calle acá en el Perú, tenemos muchas expectativas con esta tienda, y bueno, no sé si has podido ver, la gente que ha venido nos ha colmado las expectativas que teníamos, o sea, la verdad que estamos muy contentos y nada, pero como iPlace, nuestras expectativas no terminan acá, nosotros somos un grupo que tenemos planeado abrir más tiendas en el Perú, tanto así que ya el próximo mes estamos abriendo en Arequipa, luego vamos a abrir otra tienda en Miraflores, y vamos a abrir en Trujillo, y la idea es cerrar el año con nueve tiendas, entonces iPlace no es solamente esa tienda, la cual es nuestra tienda de bandera, si quieres verlo así, pero iPlace es un grupo que va o quiere, tiene planificado un proyecto a gran escala, ¿no? ¿Cuáles son las principales novedades que nos está mostrando iPlace aquí en esta tienda? Bueno, definitivamente todo lo que es Retina, tenemos el iPad Retina, que acá va a llegar, el iPad Mini también es novedad, tenemos los iPods de quinta generación, el iPod Nano, la MacBook Pro Retina, o sea, sí tenemos una serie de productos que acaban de ser lanzados en el mundo y los tenemos ya acá, ¿no? Los que vienen acá a visitar la tienda no solamente van a encontrar productos de iPods, ¿cierto? sino también van a encontrar los accesorios. Correcto, correcto. La idea es que la persona que se compra un producto, de hecho, quiere cuidarlo y protegerlo, entonces la idea es que salga de la tienda con el producto y ya con una solución para que el producto lo pueda cuidar de la mejor manera, ¿no? ¿Cuáles son, por ser una tienda, están brindando novedades y descuentos? Bueno, el día de hoy definitivamente tenemos descuentos, se ha premiado a nuestros fans de la página web y a los clientes que nos compren, que nos están comprando el día de hoy, se les está haciendo descuentos y obsequios. Un saludo a todos, espero verlos por acá y van a ser bien recibidos y la experiencia que van a vivir acá en la tienda con los productos de Apple va a ser máxima. Mésimas gracias, ¿eh? Gracias, Diego. Y amigos, ¿vieron? Este ha sido pues la iStore que está en el Parque Lambramanio, aquí en Eriguito, así que no hay excusa para que no dejes de ir. Con esas novedades y mucho más, seguimos en Top Gamers. Este programa llega gracias a Internet Claro Prepago Recarga y navega cuando quieras Cosmo Blazer, el juego de cartas coleccionables de Yu-Gi-Oh! Desde las páginas de la historia llega una hermandad ardiente de los peleadores más legendarios del planeta. Tú puedes encender los fuegos del destino con Cosmo Blazer. 700 cartas disponibles ya. Cosmo Blazer Hola. Oye, ¿qué le pasó? Estaba mandando por mail el trabajo final al profe de literatura y... se quedó sin Internet. Sin Wi-Fi. ¡Lo mandé! ¡Lo logré! Este mes, por regreso a clases, te duplicamos tu bono inicial. Con Internet Claro Prepago, Recarga y Navega cuando quieras. ¡Gracias! ¡Gracias!